¿Ayer? ¿A qué hora, ministro? A las cuatro de la tarde. Póngase de acuerdo. A las cuatro de la tarde, llegó al Palacio de Miraflores esta carta de Pedro Pablo Kuczynski, invitándome a la Cumbre de las Américas. Póngase de acuerdo. Ellos quieren repetir con Venezuela el trato, el maltrato que le dieron a nuestra hermana Cuba. Póngase de acuerdo. Los tenemos locos, ¿vale? Están como locos. Recuperen las indéresis. Yo inclusive me atrevo a lo siguiente. Yo ratifico, y estoy de acuerdo con la propuesta del presidente Evo Morales, si ustedes quieren hablar de Venezuela, hablemos de Venezuela, y hablemos de América del Sur y de América Latina. Yo le digo al presidente de Argentina, Mauricio Macri, con los que tengo diferencias absolutas, convoque, atrévase, no me tenga miedo, presidente Macri. Convoque como presidente de UNASUR, a una cumbre de los países de UNASUR, y yo voy a esa cumbre, y nos vemos las caras. Y voy a defender la verdad de Venezuela. Convoquen una cumbre, me tienen miedo. ¿No me quieren ver en Lima? Me van a ver. Porque llueva, trueno, relampaguee, por aire, tierra o mar, llegaré a la cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. Allí llegará la verdad de Venezuela, a la cumbre de las Américas. Tengan la seguridad de eso. ¿Y por qué me tienen miedo? Vamos a reunirnos. No aguantan las verdades nuestras. Yo no le tengo miedo a ustedes. Reestablezcamos las relaciones de respeto, de comunicación, las relaciones diplomáticas. La llegada de la derecha a los gobiernos del continente significó que se impuso una intolerancia, un racismo ideológico contra Venezuela y la revolución bolivariana. Así lo digo, un racismo ideológico, si cabe el término. Vamos a desarrollar el concepto, un racismo ideológico. Se impuso una intolerancia. O se hace lo que dicen ellos, o uno no está invitado, o uno se va, o uno es perseguido por ello. Por favor, América Latina es diversa y debemos aprender a convivir en la diversidad de las culturas, de las ideas políticas y de las ideologías existentes producto de las luchas de nuestros pueblos de todos estos años. Debemos aprender, reaprender. La derecha tiene que reaprender. Hacer el curso básico de tolerancia política, de democracia, de tolerancia ideológica. Señor Santos, el señor Kuczynski, el señor Macri tienen que hacer el curso básico de democracia, tolerancia ideológica y política. No digo Temer, no, de Temer no digo nada porque Temer no es presidente electo. Temer es un usurpador de la presidencia de Brasil. Yo le digo a Temer lo mismo que le dijeron las garotas en el carnaval de Río, for a Temer, es lo único que se le puede decir a Temer, elecciones en Brasil democráticas, libres y soberanas. Así es lo que puedo yo expresar sobre esta gente y espero que más temprano que tarde se restablezcan relaciones de respeto en todo el continente. Yo creo en eso, en las relaciones de diálogo, comunicación y respeto. Gracias.